Ahora toda la información de Bogotá en City Noticias de las 8. Le tomaremos el pulso a la ciudad, recorreremos sus calles, denunciaremos la inseguridad y los problemas de su barrio. Y ustedes, los bogotanos, serán nuestros reporteros ciudadanos. Escucharemos sus denuncias y buscaremos juntos las soluciones en City Noticias de las 8. City Noticias de las 8, con Jonathan Nieto, desde el 22 de enero. Dirige Darío Restrepo.